Gracias a ustedes hemos subido de nivel desde el día cero, desde el primer día hemos estado ahí en el gusto popular, porque este programa te da humor, este programa te da entretenimiento, te da información y sobre todo te da actualidad. De eso se trata el invitado que tenemos en este momento acá en el programa, porque ya de todos es conocido los resultados de las elecciones municipales del domingo pasado. Pero dentro de esas elecciones hubo casos curiosos, por ejemplo hubo casos donde quedaron empates, hubo candidatos que quedaron empates y eso es una situación realmente diferente, pocas veces se ve, pero otros candidatos perdieron por un voto y eso duele. Y nosotros tenemos aquí el caso de un candidato que es alcalde de su ciudad, pero quería reelegirse, de Dajabón y entonces él está con nosotros para explicarnos por qué estaba bajo por un voto y por qué ahora ganó por cuatro. Santiago Riverón con nosotros acá en la opción. Riverón, Riverón, bienvenido alcalde de Dajabón, para nosotros es un placer tenerle aquí. Riverón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Ochihochi, para nosotros es más que un placer los Dajabónenses, los Dajabónenses, estábamos muy contentos con la decisión ya que nosotros habíamos pasado por un proceso en las elecciones. Sí, sí, sí. Que fueron el domingo, pero gracias a Dios ahora no están sobrando votos. Ahora sí, claro, usted está abajo por uno, pero ahora resulta... Un maldito voto. Un maldito voto. Ahora está ganado ya por cuatro. Por cuatro votos. Exactamente. ¿Qué pasó ahí? Cuénteme del domingo las expectativas de Utsuya y de sus seguidores, ¿cómo estaban? Su preparación por triunfo y todo lo demás. Yo, gracias a Dios, estaba bastante seguro de que esas elecciones las íbamos a ganar. Tú sabes que yo soy ganadero también. Ah, sí. Sí. Si los ganaderos ganan. Si los ganaderos ganan. Sí, claro, claro, por eso me he ganado. Sí, soy un ganadero, se supone que tengo que ganar. Entonces, el domingo nosotros mandamos a matar un becerro. Un becerro que era del partido contrario. Se lo llevaban. Sí. Entonces, mandamos a matar un becerro para hacer un azopado, una celebración. Y ya cuando... ¿Un azopado de becerro? Un azopado de becerro. Un azopado de becerro. Ok, bueno. Sí. No sé en de jabón cómo hacer las cosas, pero está bien. Y íbamos a asar carne de pollo. Sí. Exactamente. Entonces, ya luego de que pasaron las elecciones que estaban en el conteo de los votos, dije, monten la tarima. Arriba, iba ganándose. Monten la tarima, que se va a celebrar. Ya cuando le metieron el último clavo a la tarima, dijeron, Riverón va perdiendo de montenla tarima. De montenla tarima. Sí. Eso fue el domingo en la noche. El domingo en la noche. Ya en la madrugada me dijeron, Riverón va ganando de montenla tarima. Ok. Ya como a las 7 de la mañana, Riverón va perdiendo de montenla tarima. Sí. Ya nosotros ya con toda la preparación y ahí, ya con el toro medío. El toro perdió. A las 8 de la mañana Riverón perdió. Fuerte en el toro. El becerro, fuerte en el becerro. Fuerte en el becerro. Entonces, ya cuando y bueno, ya si perdí hay que entregarse. ¿Cómo fueron los resultados? Usted perdió por un voto. Y yo, coño. Eso duele, Riverón. Riverón, eso duele. Pensé en toda mi familia y yo, ¿cuál fue el que me traicionó? Dije, no es posible que por un voto yo haya perdido las elecciones. Pero hay un hombre como usted que se ha fajado por la jabón, que se ha echado. Yo, que, que, si yo pierdo el jabón, ¿qué va a hacer después el jabón? Sí, es verdad. Porque yo en el jabón soy el alcalde. ¿Qué más usted en el jabón? El director de Sefrón. Ajá, ¿qué más? El director de migración. Sí. El director del mercado binacional. ¿El diablo, usted? Soy el que saca a los haitianos. ¿Personalmente? Personalmente. ¿Qué más? ¿Qué más? Se le da mantenimiento al puente. Yo soy el que le doy mantenimiento al puente de la frontera. Ya. Pero, Riverón, si usted se muere, se jodió el jabón. En el mercado binacional, yo todos los lunes y los jueves, que es cuando se celebra el mercado binacional, yo todos los jueves, yo saco por una esquina, saco 10 y por otra esquina entran 30. Se multiplica, ¿eh? Se va multiplicando los haitianos. Entonces, yo bajo esta situación, dije, no es posible, yo tengo que salir a buscar ese voto que hace falta. Ahora, mira, yo revisé toda la mesa, panty, brasieres, de gente allá buscando ese voto. Sí, porque usted estaba perdiendo por un voto, pero hoy está ganando. ¿Dónde estaban esos cuatro votos? ¿Dónde usted encontró? ¿Esos cuatro votos por cuándo usted está ganando ahora? Sí, yo te cuento. Cuento. ¿Es lo que queremos saber? Fueron cinco, sí. Bueno, sí, el del empate más los otros. Sí. Y más cuatro por arriba. Muchachos, yo a las siete de la mañana dije yo, no, ese voto tiene que aparecer, en algún sitio tengo que encontrar ese voto. ¿El del empate dónde está? ¿El del empate? El del empate lo tenía un haitiano. Tú sabes que en Haití no hay papel higiénico. El del empate lo tenía un haitiano en el medio de la frontera, aplatado con él. Aplantado. ¿No quiere saber usted? Cuando ya iba a... ¿A accionar? Yo lo agarré aquí abajo. Yo lo agarré aquí abajo. Yo lo agarré aquí abajo. ¿Vale limpia una cantidad de frontera? Se, se, se... Este va, te va a pasar mi triunfo por tu placer. ¿Y un cocotazo? Se me estaba metiendo la... Se me estaba metiendo la victoria por el... Dije, no. ¿Está cogido, mi tío? El empate. Ok, empató Riverón ahí. Empató, sí. Ya, ya, va bien la vaina. Sí, claro, sí. Faltaba otro para irse para arriba. Ah, el otro de arriba. Sí. El otro no, el otro lo di yo realmente. El otro fue un voto que yo lo cedí. ¿Usted dio un voto? Sí, ese yo lo di, pero lo tuve que quitar otra vez. ¿Y a quién se lo dio? A la Junta Central, el voto de confianza que uno da. Ah, el que usted no decía que le daba un voto. El voto de confianza que le di a la Junta. Le dije, tienen que devolvérmelo porque realmente lo necesito para ganar. Ah, y se fue arriba entonces. Me fue arriba ya, yo estaba ganando. Pero yo sé que usted dijo, estamos muy cerca de los otros. No, pues yo dije, sí, por un voto. Si ella sale y busca otro, me gana. Exactamente. Sí. Hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando. ¿Dónde estaba el otro? El otro voto lo tenía una tía mía. ¿Cómo una tía suya? Oh, pero esa mujer nos dijo, yo me lo llevé de recuerdo porque como estaba la cara tuya, yo la agarré en el Aeropuerto Internacional de las Américas porque ella vive en España y vino a votar y se iba a llevar el voto de recuerdo. Dije, ¿por qué estaba la foto suya? Dije, ¿por qué estaba la foto suya? Dije, ¿por qué estaba la foto mía? Yo tuve que darle atrás, reguindarme de una pata del avión y aterrizar. Aterricé el avión y sacarle el voto. La tía suya orgullosa. La tía me orgullosa. No tía, pero hace falta ese voto. Pero usted se fue arriba por más. Me fui arriba por más, sí. ¿Dónde encontró el otro? El otro voto lo tenían los haitianos vendiéndolo en el mercado. ¿En una mesa? Tú sabes que en el mercado de Dajabón venden de todo. Ahí habían haitianos vendiendo votos. Ahí rebuqué y encontré el otro voto mío que se aparta. Oye, usted está ganado. Gracias le damos a Dios y al pueblo Dajabonsense. A los Dajabonsenses, gracias. ¿Cómo es que se dice? Dajabonero. Ah, Dajabonero. Los gentilicios no tienen una regla. Sí, no, no. Dajabonsenses estamos bastante agradecidos por este triunfo. Sí, claro, sí. ¿Pero la tarima quedó montada o quedó de montada? No, la tarima está montada. La tarima está montada. Y si ahorita aparece la doña y dice que ella también tiene. No, todo el mundo anda rebuscando votos. Ahora como a mí me sobran tres, pues claro, yo gané votos, tengo cuatro arriba. Ahora yo estoy preguntándole al alcalde de Caleta, de La Romana, que por dónde se lo mando. Sí, por Caribe Tulo. Mándale uno, el que le hace falta. Como a mí me sobran tres, yo le voy a mandar uno. Él está perdiendo por uno. Él está perdiendo. No, dan empate. Dan empate. El alcalde, los dos candidatos, alcalde de la Caleta, están sentados como están, y yo, ajá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La gente está diciendo que dos años uno, dos años otro. Yo no creo que eso se pueda. Pero con un sobre, tengo entendido, se meten un sobre con el nombre y se elige el ganador. Oye bien, una rinfa. Yo mejor prefiero que le den dos cuchillos y que apaguen la rinfa. Ya, eso tiempo pasa. El que quede, el que quede. Pero Riverón, usted lo suele como con la fuerza, Riverón. No, pero tú crees que sacar todos esos haitianos de la frontera es fácil. Mira, entonces yo, nada, vamos a celebrar para Dajabón. Sí, sí, sí. Ha sido una victoria. ¿A quién va a llevar a celebrar? ¿A quién? ¿Los artistas? A Félix Cumbé. ¿Félix? ¡No! Claro, sí, claro. Él es de los dos lados, va a estar Félix Cumbé cantando y Raffi Pérez va a ser presentador. ¡Mi corillo! Mi corillo, sí, sí. Ok. Entonces nada, eh, está. Ay, mira, mira, eso es la fiesta, la fiesta, que está encendida, la fiesta. Ahí está. Hello. Contando otra vez. ¿Y por qué no votaron en esa jula? Ah, que están contando otra vez. No, no, no puede ser, no, 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 no. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Ay, espérate, hay problema, espérate. ¿Qué pasó? Hay problema. Contaron los votos nuevos y estamos en empate. ¿Y qué usted va a hacer? A ver dónde consigo un voto. Erick, contiene un voto que me dé. No, 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 no. ¡Vaya la frontera! ¡Vaya la frontera! ¡Vaya!